Música También estuvo en el subcampeonato de la Liga Nacional Jackson, a puta, dispara, David Asesino Mismo nivel Deck, va Tortuga Doblazo de Gaby Deck En campo ofensivo la música y pierde por cuatro Cinco minutos han cumplido Rodney Tremenda gorra de Roberto Sombrero Y a correr, Romano Doble bandeja pasada, lindo Buena salida de la luz del minuto Hay un doble de Tintorelli Falta para Damián Afuera para Canela, moviendo la pelota Romano Va para tres Tintorelli, déjamelo Tintorelli, va Tintorelli Doble de Damián Sigue castigando Ahora le cae a Pérez De vuelta a Luka La mueven con Titi Titi para tres Predecortes Va Milla, hay que tirar, eh John, 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 John Sí, doblazo, nene Cantero Cantero para Cantón Va para tres Juan Pablo, el Aley Oh my god Se termina tercer cuarto, Rodríguez Lucas Díaz para tres Empuja con Stubart, Damián afuera para el Tortuga Le cae a Cortés Jala para tres Jala para tres Subar, casi al filo Sánate Prueba, sánate Díaz para Cato Solo está Volcador Cantero Cantero Rodríguez Apunta para tres Pedo Pedo Hora Pedo ¿Qué? Pedo tą jogos 62 ad